Ahora enseguida vamos a hablar con Rubén Ruiz, vicario de la Vicaría Primera de la Diócesis y recientemente nombrado vicario general, así como canónigo de las catedrales de Zaragoza, el Pilar y la SEO. Rubén, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes. Lo primero de todo, enhorabuena. Muchas gracias. Cuéntenos, Rubén, ¿cuáles son los cometidos del vicario general de la archidiócesis? Bueno, pues en primer lugar, tengo que aprenderlos todavía porque estoy empezando, pero bueno, en primer lugar, pues estar muy al lado del señor arzobispo para todo lo que sea necesario en el pastoreo de la diócesis, que es muy grande, de nuestra iglesia local y luego pues coordinar junto con él, con don Carlos, pues un poco la tarea de todos los vicarios episcopales, la tarea también de la curia, de las delegaciones, secretariados, todo el trabajo de todos nuestros laicos que es tan importante, pues también estar ahí acompañando y moderando ese trabajo y aportando ilusión con ellos y con los sacerdotes, por supuesto. ¿Cuáles van a ser las directrices que le van a guiar en este nuevo desempeño, en este servicio a la iglesia en Zaragoza? Bueno, pues las directrices de esta nueva tarea, pues nos van a venir o me van a venir marcadas, pues por todo lo que ya la iglesia local de Zaragoza está haciendo, está trabajando. Yo me sumo a un servicio nuevo, que es este servicio de vicario general y me sumo también en continuidad con lo que hay yo desempeñando, pues el que hasta ahora ha sido nuestro vicario general, de Manuel Alnor, y un poco en la línea del sínodo, de la ilusión que ha generado en la Iglesia Universal y en nuestra iglesia local todo el proceso sinodal de este curso pasado, que ahora en este curso próximo, pues tiene que desembocar en el nuevo plan pastoral Vita, que se está trabajando, y bueno, pues ahí en esa línea vamos a estar. También ha sido nombrado canónigo, junto con otros tres sacerdotes de la diócesis. De hecho, vais a rejuvenecer bastante el cabildo metropolitano. Bueno, ¿se aproxima algún cambio en las catedrales de Zaragoza en cuanto al funcionamiento, servicios religiosos? Bueno, pues son nuevas tareas que también nos ha pedido el señor arzobispo y nosotros vamos a entrar a formar parte de un grupo de sacerdotes que atienden las catedrales, el cabildo, los canónigos, que ya vienen trabajando y ya vienen haciendo un muy buen trabajo en torno al pilar, en torno al aseo. Entonces nosotros sí que es verdad que vamos a ser un poco de sangre joven y vamos a ser un apoyo para todo el trabajo que ya se está haciendo. Y por supuesto que con nuevas ideas y de acuerdo con nuestros hermanos canónigos, pues intentaremos, como ellos han hecho hasta ahora, pues seguir potenciando la devoción a la Virgen del Pilar, cuidando la atención en el pilar y en el aseo como casas de acogida, que la gente que venga se sienta acogida. La Virgen del Pilar es muy importante en nuestra diócesis, en España, y gracias a Dios en tantas partes del mundo. Por eso la Basílica del Pilar es un lugar privilegiado. Entonces ahí nosotros vamos a entrar para apoyar todas las tareas de atención, de sacramentos que se están llevando a cabo en el Santuario Mariano del Pilar. Ha llevado Rubén también las parroquias de Valdespartera, Monte Canal, dos zonas de la ciudad muy familiares, muy vivas. Entiendo que el día a día en ellas le habrá forjado también como sacerdote. ¿De qué manera toda esa experiencia vivida en estas parroquias le va a servir en su nuevo cometido? Bueno, pues la verdad es que ha sido esta última etapa mía en esa zona del sur de Zaragoza, ha sido muy apasionante y muy ilusionante porque me ha permitido estar en contacto con muchísima gente joven, muchas parejas, matrimonios jóvenes, y sobre todo con un montón de niños, todo el tema de las catequesis, de iniciación cristiana, de confirmación. Bueno, la verdad es que cualquier sitio, cualquier experiencia en el que un sacerdote está, pasa, vive, siempre aprende un montón de cosas. Yo me llevo pues la ilusión de un proyecto nuevo, como fue la construcción de la iglesia de San Inaz y Clemente Delgado, crear una comunidad nueva que no existía, una comunidad cristiana de la nada, y luego todo este tiempo en Monte Canal, pues bueno, pues la verdad es que una etapa muy importante en mi vida, que le doy muchas gracias a Dios, me llevo mucha ilusión. También la experiencia de trabajar en común con los sacerdotes, con el equipo sacerdotal, con los laicos, de los consejos personales, de los grupos. Pues me llevo una experiencia de caminar juntos, vamos. También has sido profesor de Biblia en el Creta durante un año en 2008, y desde 2010 hasta el año pasado en la Facultad de Teología de Vitoria Gasteiz. Y bueno, pues también esto ha formado parte de una época de su vida, de una etapa, pues se pasa a otra, y de todo pues recogemos experiencia. ¿Con qué se queda de todos estos años como docente de esta importante materia, como es el conocimiento de la Biblia? Bueno, pues es una de las cosas por las que más gracias doy a Dios, mi experiencia como profesor y como estudiante de la Sagrada Escritura, y sobre todo el contacto con los alumnos al explicar la Escritura, que estos años me ha obligado pues a estudiarla, profundizar en ella, y sobre todo pues también como un camino de vida. La palabra de Dios pues siempre ilumina todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, guardo muchísimo cariño de los años de profesor en Vitoria Gasteiz, en la Facultad, y actualmente en nuestro Centro de Estudios Teológicos en el Creta, que es súper importante, y que desde aquí también invito a todos los que nos escuchen a tener en cuenta ese Centro de Formación Teológica Superior, porque es muy importante el estar formados y preparados. Y para terminar, una pregunta un poquito difícil. A ver, perfecto. ¿Cómo podemos avivar la llama de la fe en una sociedad que parece que se va apagando, que la va apagando? Bueno, pues la pregunta es difícil, pero también es apasionante. Yo creo que para avivar la fe en el contexto de una sociedad que a lo mejor no es tan significativo el mensaje evangélico, primero que todo, tenemos que mirar con simpatía a esta sociedad, porque es la que el Señor nos ha dado, es nuestro tiempo, es el hoy en el que tenemos que ser testigos de Jesús, y sobre todo, cada uno de nosotros, vivir el encuentro personal con Cristo. Porque si tú lo vives, y si puede ser también en familia, vivir la experiencia personal de Jesús en la familia, personalmente, eso, aunque seamos sociológicamente menos, pero si hace de la iglesia comunidades, aunque sean más pequeñas, pero más convencidas de Jesús, al final eso contagiará. Tenemos que contagiar a Jesús, pero primero vivirlo nosotros, que es lo importante. Pues muchísimas gracias Rubén, y todas nuestras oraciones para esta nueva etapa que comienza. Pues muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un abrazo Rubén. Un abrazo. Nos vamos ya, queridos oyentes, gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere. Gracias a todos, si Dios quiere.